Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Mientras que Max Verstappen se aseguró su quinta pole position consecutiva, su compañero de equipo de Red Bull Sergio Checo Pérez no pudo alcanzar la Q3 por quinta carrera consecutiva. Las palabras de Max Verstappen sobre la eliminación de Checo Pérez fueron Por supuesto que no sé dónde fue mal hoy, pero con nuestro coche por supuesto que debería ser capaz de entrar en la Q3. Pues, dijo Verstappen a los medios holandeses después de la calificación cuando se le preguntó cómo veía el fracaso de Pérez hoy, a la pregunta de si estaba empezando a ser molesto para el equipo de Red Bull que Checo Pérez siguiera fallando los sábados. Tienes que preguntarle a Helmut o a Christian sobre eso. Pero sí, por supuesto que también estamos luchando por el campeonato por equipos, pero creo que de momento puedo hacerlo solo, dijo entre risas. Verstappen también habló sobre el piloto de pruebas y reserva a Daniel Richardo. Está haciendo un buen trabajo en el simulador, pero ya sabes, tampoco es algo que me sorprenda. Por supuesto que tuvo años difíciles en McLaren, pero no pierde su talento y por supuesto también tiene mucha experiencia. Creo que también se siente cómodo con nosotros en este momento. Él mismo lo dice, que dio un paso atrás para resetearse. Al final también se siente a gusto con el equipo. Lleva mucho tiempo en este equipo, por supuesto. Ahora está en el simulador y nos escucha muy bien. También pregunta mucho y conozco muy bien a Daniel, así que podemos hablar de muchas cosas. Entonces le pregunto si quiere probar algo para mí o qué piensa de algo, o sobre futuras piezas, cosas así. A la pregunta de si Richardo estaba preparado para ocupar el asiento de Checo Pérez. Verstappen respondió entre risas, eso no depende de mí. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.